Dijimos, no, vamos a mostrar en realidad cómo están laburando, vengan por acá, miren. Acá están, no van a hablar más ustedes, hablaron. Haciendo agenda. Acá agenda tenemos. Haciendo agenda. Agenda. Bien. Los próximos eventos, los próximos pasos, ¿qué hay que hacer? Sí. Mañana miércoles, Consejo Deliberante, le acompañamos a Cari Valori, con lo que el cáncer me enseñó. Ah, mirá, ¿a qué hora es eso? A las 6 de la tarde en el Consejo Deliberante. Ah, no me toca mover el lagarto. Bueno, entonces, bueno, ¿y después qué más? Después tenemos, el jueves hay una capacitación de piel y salud en el Cualitiza. Sí, ajá, muy bien. Y a las 7 de la tarde está Córdoba Corazón de Moda en la legislatura. Bien, ¿también va la Cari? También va la Cari Valori. La Cari. Escucha, acá estamos en Corazón de Mujer. Bueno, está la parte logística. Acá la parte más manual. ¿Qué están haciendo ustedes? Vinchas para la caminata, para entregar a cada una de las chicas. Bueno, ¿ya se están viendo? ¿Ya empezó a sonar el teléfono? Vamos a ponerlo en silencio. Vamos a hacer... ¿Qué foto es esta? ¿Dónde es? ¿Quiénes son estos? Mis nietos. Ay, ¿cuántos nietos tenés? Dos. Isabela y Benjamín. Bueno, vamos a poner en silencio. Sí. Isabela y Benjamín, ¿nos están viendo? Sí, ese es el vuelo. Mirá, le acaban de mandar... Mirá, le mandan... Mirá, le mandan... Casi todas las vinchas las he hecho yo. Por eso me lo digo todo. Más de mil vinchas. Mirá. Ya repasamos bien el convenio colectivo de trabajo para que sus derechos no se vulneren. Por acá, ¿dónde anduvieron en el interior últimamente? Esta parte me encanta, escuchen. Bueno, ellas estuvieron en Dianfune el último... En DF. En Dianfune. ¿El fin de semana? Sí, el fin de semana. El sábado pasado estuvimos en Dianfune con mis compañeras, dándole las charlas a las chicas de la municipalidad de Dianfune. Sí. Muy acá, Kiko, acá. ¿A qué parte de la... escuchen, escuchen. ¿Qué parte, las chicas de qué parte de la municipalidad de Dianfune? Eran las mujeres del corralón municipal. ¿El corralón? Ajá. ¿Por qué? ¿Vos sos de Dianfune? Yo he sido de Dianfune. Claro. No se va a la tonada, ¿no? No, no se va. Bien, menos mal. Muy bien. Bueno, y las chicas, ¿cómo las reciben en el interior? Las mujeres cuando van, por ejemplo... ¿Lugares han ido a Gutenberg, por ejemplo? Sí, hemos ido a Gutenberg, a Rayo Cortado, a Río Seco, a Las Arrias. Y la verdad que ellas se sienten mimadas porque son... Por ahí nos ha tocado estar con mujeres que están solas y algunas transitando el cáncer. Y, bueno, y podemos escucharlas y ayudarlas. Después quedamos en contacto telefónico y, bueno, nos vamos comunicando con ellas. Y ahí voy por acá. Vos, Demesia, sos de la más nueva. Sí. ¿De cuándo tenés diagnóstico? Del 2022. Ajá. Tengo cáncer maligno de mama. Estadio 4 con miestratación en língalo y en los ganglios. Y ahora en cerebro. Así como ves, tengo 10 tumores en cerebro. 10. 10. ¿Cómo me ves? Para mí. Estás hermosa. Estás hermosa. ¿Cómo, compre? Estás hermosa. ¿Y cómo la llevas? No, de 10. De 10. Acá me dan contención. Son grandes amigas, grandes compañeras. No, acá me llena el alma. Me llena el alma venir acá. Ah, sí. Sí. ¿Y salís más fuerte? Más fuerte. ¿Cómo salís de ánimo? Sí, no. Más fuerte, con más ganas de vivir, de estar. No, sí. Veo que ya has pasado pelo, como, digo, ya has pasado por quimio. Sí, 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 sí. Empiezo quimio la semana que viene porque se me activaron 3 tumores más y que tengo que empezar con quimio de nuevo. Así que, pero yo he usado pañuelos. No sos de la peluca. Soy más del pañuelo. ¿Peluca nunca? Es una cosa que combine con toda la ropa que uno se pone. Bueno, claro, claro. O bueno, una peluca, una vez. Claro, muy bien. Y has tenido distintos procesos así de quimio, de caída de pelo, entre otras cosas. Claro, sí, 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 sí. La piel se pone más áspera. Ajá. Los dientes. Ajá. ¿Qué más? La pérdida de las uñas, de los dedos, el pie, yo en el caso. Acá tenemos un espejo muy interesante para ver, una parte con una de las rubias y las tres marochas, pero... No, no, pero tenemos un espejo muy interesante. ¿Por recuperada ya? Sí, tuve cáncer en el 2022, pasé por 3 cirugías y 6 quimioterapias. Bueno, en mi caso sí, lo que fue los vómitos, la pérdida del cabello, perdí las uñas de los dedos del pie. Sí, fue un proceso, digamos, difícil, pero yo lo sé, siempre lo cuento, con mucho amor, con mucha alegría, porque la verdad que me cambió la vida al 100% y hoy puedo dar mi testimonio y cuando viajamos o estamos acá con las chicas, la verdad que es hermoso, es hermoso lo que podemos transmitir y que nos vean a nosotras, es muy importante. La verdad que sí, sí. ¿Y eso vos lo ves también? Sí. ¿Ella, el resto te ayuda? Sí, sí, me levanta el ánimo, me ayuda a reponerme, a estar bien, a estar con una buena actitud. ¿Y cuando no, no? ¿Y cuando estás abajo, estás abajo? Sí, pero siempre trato de estar arriba, porque no sirve estar abajo. Siempre te arrasa, siempre te arrasa. Siempre te arrasa, te arrasa, te arrasa. Así es. ¿Te sigue enseñando más mensajes? Sea el diagnóstico que sea, uno tiene que estar bien arriba. El diagnóstico no te define. Exactamente, así es, así es, exactamente. ¿Cómo es el placer? Un diagnóstico no es tu destino. Hemos aprendido algo, recién la Ale preguntaba, ya voy a hablar acá con la chica, ¿qué estás llorando vos? No, eh, que acá somos muy compañeras de llanto, no, 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 no. Vamos, terraza, terraza. Terraza, terraza, dijimos. Terraza, terraza. No saben lo que, hoy, este año particularmente a mí me está costando mucho hacer una nota. Pero, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo, la Ale recién se preguntaba si vale la pena seguir con las campañas? Sí, por supuesto. Yo te puedo asegurar que mucha gente puede decir, otra vez están jodiendo con lo del Rosa y todo esto. No. No, 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 sí. Concientizás a un montón de mujeres, agarrándolo a tiempo, tiene cura. O sea, poder salir adelante, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me agarró un cáncer, bastante jodido. Pero, pero no, agarrándolo a tiempo y todo, está, no, sale, uno sale adelante, uno sale adelante. Uno se cura. Diez en la cabeza. Diez en la cabeza. Así de una. Bueno, es así, así. Estas notas son, así es, así es. Vamos, Fred. Bueno, ¿cómo andan? La prima, Caro, ¿cómo andan bien? Bien, imposible no emocionarse con el testimonio de las chicas y saber todo lo que están transitando, pero bueno, felices de permanecer en este espacio que Dios nos ha regalado y que sabemos que es para el bien de ellas y para animarnos a nosotras, que tanto también trabajamos de semana a semana, ¿no? Escuchándolas, conteniéndolas, haciendo programas, talleres. Bueno, y ellas lo son todo y lo dan todo. Así que realmente las amamos. Y en las actividades de ustedes, ¿vas a seguir llorando o sigo esperando? Porque tengo un montón de entrevistas para hacer. En las actividades que se vienen, contame, esperá, vamos a poner así, vamos, que vengan acá, vengan acá, sí, estamos todos juntos, el Gecko va para allá, así, así nos ponemos todos juntos, todos juntos. ¿Qué es lo que se viene de lo más importante? Bueno, lo que se viene es la caminata, pero toda la gente, a veces me hablan y me dicen, ¿desde dónde largamos y a dónde llegamos? No, es una jornada que empieza a las 4 de la tarde, con mucho contenido desde el escenario, los testimonios de las chicas principalmente, y también tenemos zumba, va a haber flamenco, va a haber un calentamiento para salir a la caminata, y están los testimonios y también la información de los médicos. Va a haber un montón de médicos, de los cuales ellos también nos han dicho que van a estar al servicio de las mujeres para informar. Bueno, y siempre me queda la sensación, nosotros ya haremos lo propio, también seguimos, vamos a seguir juntando pelos, vamos a seguir haciendo cosas. ¿Siempre se puede hacer más? Digo, ¿todo el año? Que si vos lo que ves ahora es como, bueno chicas, llegó modo rosa, pero durante el año este espacio se llena de, tratamos de tener contenidos que las una a todas en común, que es el beneficio de las, para el beneficio de las mujeres. Cuidado de la piel, cuidado del corazón, cuidado de nuestros pensamientos, ayuden chicas, ¿qué más hacemos? ¿De matizaje? De matizaje, matizaje. Claro, tejiendo amor, las chicas tejen todo el año, para después llevar a los hospitales, al oncológico, porque cuando estás con quimio, tenés mucho frío, entonces antes te entregaba las mantas y después no, después de la pandemia, entonces a mí me tocó la experiencia este año. ¿Ahora en pandemia? No, 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 pero... Yo soy en pandemia, en el 2020 me lo descubrí yo, bañándome y bueno, y empezó. Empecé a hacer todo, plena pandemia me operé y comencé con las quimios y después pasé por los rayos, también me operé y bueno, ya que estoy. Estaba peladita, peladita, mirá el pelo. No entendía. Hay algo que por ahí lo decimos, lo hablamos siempre, se me ocurre pensar ahora siempre que me junto con ustedes pienso mucho mientras vamos a hacer unas notas. Bueno, vos decías del baño, ¿qué le dirían hoy a aquellas mujeres que todavía no entienden que el cáncer de mama, a diferencia de otros cánceres, puede tener una detección precoz, autónoma, sola en casa? Ahora, eso es súper importante, también te salva. Que se hagan el autoexamen, que se hagan los controles ginecológicos todos los años, porque es un día, ahora hay circuitos que vas y en un día te hacen todo, mamo, eco, de todo. Entonces, es un día de tu vida para que vos estés bien por el resto de tu vida. Es eso. Así que se viene la caminata y acá está ahí, juntá el pelo también. Sí, mira, algo lindo que vos decías y siempre hay algo más. Nosotros todos los años nos tomamos un desafío de seguir creciendo y de escribir un nuevo capítulo. El año pasado escribimos un libro entre todas las pacientes para animar a aquellas que recién empiezan a transitarlo. Y este año, cuando reinauguramos nuestra sede, porque cambiamos el piso, la pusimos más linda, empezamos con el capítulo de hacer nuestras propias pelucas. Esta es la primer peluca que se ha fabricado de cabello natural, con el cabello de una paciente que vino y no lo quería perder. Y ella hizo un taller, se fabricó la peluca y ahora las estamos empezando a fabricar acá. Así que todo en beneficio. Perdón, vos me lo contás así medio rápido. O sea, esto es pelo de una mujer con el diagnóstico antes de empezar. Ella vino acá, dijo no quiero perder mi cabello, tenía esta cabellera hermosa. Entonces ella trató de conservarlo e hizo su peluca. Entonces hoy ella ese conocimiento con otro equipo de aquí de la fundación lo vuelca a beneficio de las pacientes. Porque es, digamos, el shock más grande de la paciente, perder su cabello. Entonces vienen acá, el primer paso es venir a pedir socorro por su cabello. Y una vez que vienen y se encuentran con todas las chicas, ya no se van más. Bueno, chicos, la verdad que yo, al denme en una mano, porque este año me está costando un montón. Normalmente tengo más piernas para estas notas, pero este año no sé. Bueno, vengan a acompañarme, compañeros. Las que están tejiendo, por favor, dejen de tejer. Basta. Las tejedoras son algo impresionante. Esas son como una especie rara. Nivel pro. No paran, no paran. Este año que hicieron 100 mantas. 100 mantas que las llevamos también al interior. Esto que yo tengo acá, por ejemplo, todo sirve, sobre todo si es rosa, para distintas cosas que van a hacer en la caminata. Él, recordame la fecha. 19 de octubre, sábado 19 de octubre, a las 4 de la tarde, las esperamos en la Avenida del Dante, a la altura de Las Leonas. ¿Cómo se llama formalmente la Avenida del Dante, Freddy? Vamos con un cantante espectacular. La Avenida del Dante se llama Deodoro de Roca. Muy bien. Y ahí nos vamos a encontrar. ¿Ya no llorás más? No. No, claro que no. Ahí nos vamos a encontrar. Claro que sí. Es más. Y como siempre decimos, este grupo es uno de los grupos. Yo las quiero, ya se me van a enojar las amazonas porque he remado con ellas, pero las quiero mucho a ellas porque van mucho al norte. Y sobre todo me mandan fotos de cuando llegan a lugares que no llega nadie. Así que ahora las quiero ver, si van cuando haga calor, cuando haga 55, son un salido cortado. 6, ya tenemos. Así que acá estamos, con corazón de mujeres. Bueno, la agenda, Freddy, tiene que ser completa, ¿eh? Sí. Porque vamos a estar, el 18 van a estar con nosotros y nos van a acompañar en el evento que vamos a hacer aquí en el canal. Y el 19 vamos a estar todos acompañándolas a ellas. Así que ese fin de semana y esa semana completita, se lo agendan. Agendado. 18, acá el 19 vamos a estar caminando con esta fundación hermosa que viene trabajando hace un montón. Y estoy segura que después de estas charlas que tenemos acá, hay un montón de gente que ahora está llamando por teléfono y pidiendo un turno, está sacando un turno online. Se acordó que todavía este año no se hizo los estudios que se tenía que hacer. Así que primero agradecerles por sostener este trabajo a lo largo del tiempo, que es lo más difícil y ustedes los hacen de una manera increíble. Y segundo, Freddy, ¿les podés preguntar que nos digan cómo comunicarse? Porque hay mucha gente que nos está preguntando, ¿cómo hago para comunicarme con ellas? ¿Cómo hacen? Y bueno, en Instagram dejan el mensaje, pero sí, Fundación Corazón de Mujer. Pero ahí está mi teléfono personal. Entonces yo no tengo ningún problema y lo he hecho en atender a cada mujer todos los días. Y vuelvo a repetir, mi Mario me dice, vos no sos un 0800, pero yo si las mujeres me necesitan, no contesto. ¿Nosotras abrazándonos así en la televisión? No, no te hagas problema, ya te conoces, Fabio. Son hermosas. Escuchen, la forma más fácil hoy también es por redes sociales. Exacto. ¿El Instagram cómo es? De la Fundación Corazón de Mujer. Fundación Corazón de Mujer, ahí está. Les vamos a regalar este aplauso para ustedes. De esta cara de la presidenta. Por el enorme trabajo que hacen todos los días. Gracias. Para las chicas y para vos, Freddy.